New Super Mario Brothers Wee Oh yeah, Mario time Wait, I did it Quiero más dinero, más droga y más fama Quiero más mujeres solas en mi cama Yo no te voy a negar, la calle a mí me llama Mario time, oh yeah Blank y rojo como Mario Blank y verde como Luigi No hay que hacer comentarios Tengo magos como Timmy Traficándole a diario Bajan kilos de Kissimmee Soy problema como Pablo En la luna como Itty Blank y rojo como Mario Blank y verde como Luigi No hay que hacer comentarios Tengo magos como Timmy Traficándole a diario Bajan kilos de Kissimmee Soy problema como Pablo En la luna como Itty Si juego en la ficha no hay vuelta atrás Bajamos tiramos sin máscara Los palos son negros nos matará Con sangre vas a hacer la gálgara Mario, 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 bro Mario, 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 yo Estilo yo tengo unos barrios Mandamos a matar los sicarios Como cuenta imaginario Me quieren matar los adversarios Si no tienen lo necesario Como van a trabar No hay fechas en su calendario Esto viene bien puro de Cali La lenta bajan con la pali Estamos rojando a los Ali Mandamos el cubano a Miami Tenemos más pines que el Sully Dicando las libras de Mari Haciéndole aceptar los Harry Bricando pa' atrás los Javarly Blanco y rojo como Mario Blanco y verde como Luigi No hay que hacer comentarios Tengo magos como Timmy Traficándole a diario Bajan kilos de Kissimmee Soy problema como Pablo En la luna como Itty Blanco y rojo como Mario Blanco y verde como Luigi No hay que hacer comentarios Tengo magos como Timmy Traficándole a diario Bajan kilos de Kissimmee Soy problema como Pablo En la luna como Itty